Mi nombre es Anxi Wu, estudié Administración de Empresas y el proyecto de tesis consiste en un sistema de recolección de residuos que busca fomentar lo que es la separación de origen. Nosotros notamos que actualmente las plantas que se dedican a la separación de residuos por material no dan abasto con los volúmenes que se generan día a día en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros lo que queremos hacer con el proyecto este es incentivar a las personas a que realicen esta separación de origen en un principio de corto plazo, dándoles un premio, un beneficio económico. Lo que veo y me impacta a mí, le impactaría a cualquiera y trato de encontrar la forma para que la gente pueda ver lo que yo vi.